Te encuentras sola y triste Se te olvida que te fuiste Pero por ti ya no siento nada Fuiste tú la que perdiste Te encuentras sola y triste Se te olvida que te fuiste Y la verdad sin ti me siento mejor Tú fuiste la que perdiste Lo que se hace es que en la tierra se paga Ese es tu perma pues tú fuiste mala Ahora viene con un cuento que nadie te cree Careces de verdad y yo conozco tu interés Quererte fue un error, dejarme fue un favor Ya tengo varias que me lo hacen mejor Yo ando papi y tú andas en crisis You know what I mean Ya no te quiero para mí No te quiero para mí Aléjate ya de mí Me va mejor sin ti Te encuentras sola y triste Se te olvida que te fuiste Pero por ti ya no siento nada Fuiste tú la que perdiste Fuiste tú la que perdiste Te encuentras sola y triste Se te olvida que te fuiste Y la verdad sin ti me siento mejor Tú fuiste la que perdiste Cuando más te necesité Nunca estuviste Te fuiste Y como son las cosas del destino Ahora volviste ¿Qué creíste? Si yo jangueo bebo y salgo con mi pana Cuando quiero Vivo la vida de soltero Siempre ando fresh Yo soy frentero No le vengas con cuento al cuentero Te encuentras sola y triste Se te olvida que te fuiste Pero por ti ya no siento nada Fuiste tú la que perdiste Sencillamente Tú eres pa' quien lo pasas Más Mario Pinedo El que canta y produce Dímelo Chay Que es la que hay LF Montería en la casa No quiero romper No quiero romper Âiga Tengo la que hay Molt te windal No quiero romper ¿Qué meine Tengo la que hay Tengo lo que hay ¿Tengo lo que hay